Hola, hola. Bueno, chicas, hoy quería recordarles que la lectura es una de las mejores maneras de adquirir conocimiento. Se convierte en una de las habilidades más útiles que puede adquirir una persona. También nos permite crecer intelectual, como personalmente, nos hace más cultas, agiliza nuestra mente, porque el cerebro se familiariza con el lenguaje y esto enriquece el vocabulario y la gramática. Nos permite desarrollar la imaginación y obviamente pues esto es un plus para nosotras porque estamos fortaleciendo la parte cognitiva y nos hace más que más interesantes porque nosotras debemos fortalecer la parte cognitiva, emocional, espiritual, la física, debemos ser un complemento. Vamos a leer cosas de nuestro interés, lo que nos guste, vamos a mirar cuáles son las obras literarias que nos llaman la atención. Recuerden, hay que leer, hay que fomentar la imaginación, enriquecer el vocabulario, nos amplía la capacidad de concentración y obviamente pues nos hace más interesantes, que hay que leer lo que nos guste. Yo acá tengo algo de Pablo Coelho, me encanta, entonces pues lo voy a empezar a leer. Como muchos saben, yo soy psicóloga, entonces también encontré este que es la hipnosis como terapia, entonces también lo quiero leer. ¿Por qué? Porque pues obviamente me va a brindar, ampliar mi conocimiento, entonces por eso tenemos que leer lo que nos llame la atención, lo que nos guste, lo que nos aporte, con lo que nos sintamos bien. Chicas, entonces es importante que nosotros trabajemos todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no solo la parte física es importante y necesaria, porque pues el físico se acaba, pero la parte intelectual es la que nos queda y la que nos hace más interesante. No hay nada mejor que salir con alguien que tenga tema de conversación, con la que uno pueda hablar de todos los temas que se le ocurran. O ustedes saben que a nosotras nos pasa igual, ¿no? Cuando nosotras salimos con alguien o conocemos a alguien, sí, vemos el físico, pero después del físico nos sentamos a hablar y si la persona no tiene un tema de conversación, chao, hasta ahí llegó, ¿cierto? Lo mismo le pasa a los hombres, entonces nosotras tenemos que ser interesantes. Claro que no estoy diciendo que lo hagamos solo por un hombre, lo hacemos por nosotras. ¿Qué va a ser un plus para nosotras? Claro que sí. Entonces, chicas, a leer. Chao, chao.